Muy bien, ya estamos aquí, nos vamos a hacer una breve pausa porque tenemos mucho para conversar con nuestros invitados. Me encuentro con Ramón Guijica, con el padre Juan Dejo. Vamos a hablar sobre los 200 años del retorno de la compañía de Jesús al mundo. Muchas cosas para conversar, un importantísimo simposio. Luego de la pausa, los detalles. Bueno, ya estamos aquí de regreso, como lo anuncié, con Ramón Guijica, director de la Biblioteca Nacional y con el padre Juan Dejo, coordinador de las celebraciones por los 200 años del retorno de la compañía de Jesús. Bienvenidos aquí a Metrópolis. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Bueno, es una fecha muy importante y me gustaría empezar compartiendo con la gente cuál es la importancia de los jesuitas, de toda la obra que se hizo y que perdura a través de los años y que a veces nos olvidamos y que justamente ese simposio nos va a hacer recordar todo lo que se ha hecho. Bueno, no sé si soy el más indicado para decir cuál es la importancia que la compañía de Jesús ha tenido, pero de hecho, digamos, también soy historiador y objetivamente creo que la compañía de Jesús tuvo un papel preponderante en el proceso de la evangelización en el Perú, desde el siglo XVI en que llegaron, cuando constataron que esta evangelización había sido hecha, diríamos, un poco desordenadamente, diríamos, en la medida en que los doctrineros no habían aprendido todos ellos adecuadamente la lengua, lo que primero hicieron ellos fue decir, si aquí vamos a comunicar la palabra, tenemos que entender la palabra tal y como viene de ellos, es decir, la lengua aborígena, ¿no? Y lo que hicieron los jesuitas fue ponerse de inmediato a aprender las lenguas aborígenes, el quechua, el aymara, el puquina... Es un primer mito que debemos de romper porque la gente dice, vinieron, impusieron el idioma y no respetaron, y no fue así. No, 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 la influencia que tuvieron fue precisamente tal que se llegó a realizar un concilio en el cual salieron una serie de directivas por las cuales se hizo un catecismo, un catecismo trilingüe, ¿no? en donde estaba contenida la lengua quechua, ¿no? Y de inmediato los jesuitas comenzaron a explorar todo el territorio y lo interesante es que en realidad Chile, Argentina, Paraguay, le deben mucho en su expansión porque cuando los jesuitas llegan hasta el Paraguay, prácticamente son ellos los que realizan, diríamos, todo un trabajo cultural que incorpora la lengua, nuevamente el tema de la lengua guaraní, al punto que si usted va a Paraguay hoy día, todos hablan, pero todos, guaraní y español, ¿no? Eso, entre otras características que tienen que ver con la difusión del arte religioso, algo que yo creo que se ha debilitado mucho en el último siglo, precisamente en el siglo XX, pero que fue una importante herramienta de transmisión de la evangelización en el sentido de que lo sagrado es una forma por la cual también pasa lo divino, ¿no? Entonces, en ese sentido, los jesuitas desarrollaron la escultura, el arte, la música, ¿no? que fue tan importante en la evangelización. Todo eso dejó huella, ¿no? En la cultura no solamente religiosa, sino que influyó también a través del trabajo intelectual, la filosofía, la teología, las humanidades, que es propio del sistema pedagógico jesuita, se incorporó en la enseñanza en Lima, en las provincias, en muchos colegios que se hicieron en aquella época, incluso una de las primeras universidades, la Universidad San Ignacio de Loyola, se llamaba, esa es la auténtica, la original, de Cusco, ¿no? Que luego ya, como sabemos, en 1767, por la pragmática de Carlos III, un documento por el cual se eliminaba la compañía, pero es otra parte de la historia. Que te conversaremos algún día. Sí, sí. Ramón, ese simposio es muy importante. ¿Qué va a abarcar? Porque estamos viendo que, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de tener manuscritos y libros con 500 años de antigüedad. ¿Cómo han hecho para poder determinar qué cosas van? Porque hay muchos temas y es muy amplio. Bueno, en realidad, en este caso, la Biblioteca Nacional del Perú se ha sumado a las celebraciones de la refundación de la Compañía de Jesús y con la Universidad Luis de Montoya, en conjunto, estamos realizando este simposio, que es sobre los imaginarios jesuíticos durante el Virreinato. Entonces, hemos invitado a grandes expediciones, es un simposio internacional, está abierto al público en general, es ingreso libre y, en realidad, es un asedio múltiple al tema de los jesuitas desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de la historia del arte, desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la contribución de los jesuitas a la cultura virreinal. Realmente va a ser un encuentro extraordinario, del cual vamos a sacar después una publicación. Es el 19 y el 20 de agosto, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y están viniendo, se llama el imaginario jesuita, en los reinos americanos siglo XVI al XIX. Porque lo que suele olvidarse es que el Perú del siglo XVII no es el Perú de hoy. Era un Perú que abarcaba lo que hoy día son 10 repúblicas sudamericanas. Y luego, si bien la orden juez jesuita fue la última orden de llegar al Perú, porque ellos recién llegan en 1568, muchísimo tiempo después que llegan los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, al poco tiempo, antes de finalizado el siglo XVI, ya tienen un rol protagónico en el tercer concilio limense. No solamente con el gran teólogo José de Acosta, sino como decía el padre de Ejo, los jesuitas mestizos colaboraron a traducir al quechua, al aymara y al puquina la doctrina cristiana. Y al hacerlo, colonizaron los imaginarios del hombre precolombino. Entonces, de todas las órdenes religiosas, junto quizás con los franciscanos y los agustinos, que estaban muy interesados en la tipología, definitivamente los jesuitas son los que estudian más las culturas andinas. Ellos se convierten en los protectores del indio, eso lo dice Juan Manpoma de Ayala, en su famosa nueva crónica de Buen Gobierno, que dice que los jesuitas son no solamente los maestros, los que tenían a su cargo la educación de los caciques indígenas en el Perú, también que eran temidos, por supuesto, por sus campañas de extirpación y idolatrías, pero fueron los jesuitas los que iniciaron lo que se conoce como sincretismo religioso. Los primeros en lograr una síntesis visual y teológica entre los mitos prehispánicos que ellos leían desde una manera cristiana. Este no es un método inventado por ellos, ya lo habían hecho los padres de la iglesia, con la cultura griega y con la cultura romana, ¿no? Y luego, durante el renacimiento italiano, con el florecimiento del humanismo, bueno, ahí también se dan nuevas lecturas de las supuestas culturas paganas. Los jesuitas se especializaron en eso. Sí, yo creo que es muy importante este simposio porque es momento de decir la verdad. La verdad siempre tiene que salir. Y a veces en los diversos medios de comunicación escuchamos cosas tan falsas como que se invadió, se maltrató, se humilló. Y yo creo que es importante reconocer, por ejemplo, el caso de la compañía de Jesús, todo lo que hizo, todo el aporte, toda la transformación, y cómo juntos, y hablamos del mestizaje, que finalmente somos los peruanos, ha dado frutos como lo que estamos viendo culturalmente. Yo les agradezco mucho por estar aquí, es un placer tenerlos. Y hay que recordar que va a ser en el auditorio de la Biblioteca Nacional, en el auditorio Mario Vargas Llosa, este 19 y 20 de agosto, el ingreso es libre. Es libre. Se emitió la bula papal por la cual la compañía fue restaurada. Vamos a tener una misa central en la iglesia de San Pedro, en el centro de Lima. ¿A qué hora? A las 7 de la noche, con el coro de la Universidad Católica, con un programa de música religiosa muy bonito. Y luego a las 8 y media están todos invitados, también la entrada es abierta, a la Casa O'Higgis, en el Girón de la Unión, 554, si mal no recuerdo, para la inauguración de una muestra sobre la misión jesuita durante toda esta etapa de la historia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al Padre Juan Dejo, que nos acompañó, y a Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional. Un placer tenerlos aquí y todos a celebrar. Ahora sí, me tengo que despedir. Recuerden que mañana estaremos también con más detalles de lo que será esta décima octava edición del Festival de Cine de Lima. Así que nos encontramos mañana con más información del arte, la cultura y el entretenimiento. Chao. Chao. Chao.